La polémica noticia que ha manchado totalmente, el nombre de Ricardo Crespo sigue en pie. Hace unos momentos se revelaron las advertencias que él le decía a su hija, para que ella no hablara ni le dijera a nadie todo lo que le hacían. Su hija, ahora de 14 años, no pudo más. A través de redes sociales rompió el silencio. Ella decidió hablar del tema pidiéndole a muchas personas que mostraran respeto y prudencia ante un tema tan delicado, asegurando que ella se encuentra en un proceso emocional que todavía no logra asimilar. Conforme más va pasando el tiempo, las investigaciones avanzan y estas han demostrado otros puntos en contra del actor, haciendo aún más delicado y fuerte el caso en el cual el actor de 45 años de edad se atrevió a remeter íntimamente a su hija desde hace más de 9 años. Debido a estas investigaciones, han salido a la luz varias conclusiones y excusas con las que él también modelo se ha tratado de defender, ya que él asegura que la culpa no solamente fue suya. En las declaraciones, Crespo mencionó que su hija fue la culpable para que él accediera a realizarle estos actos íntimos. Ante este caso, muchísimos famosos han reaccionado y han dado su opinión acerca de Ricardo Crespo. Se acaba de dar a conocer las opiniones de Kalimba, el cantante quien en 2011 fue acusado de una situación muy similar. A través de medios de comunicación, Kalimba señaló que él no se puede inclinar ante ninguna de las partes, pues asegura que mientras no se sepa la verdad, él no le puede creer ni a Ricardo ni a la hija. Con sus propias palabras, Kalimba mencionó Yo no me voy a meter ahorita a decir, bueno, pobrecito, lo que está pasando es muy feo. No sé si pobrecito, porque no sé si lo hizo. Tampoco puedo decir pobrecita ella. No sé si pobrecita, porque no sé si lo que dice es mentira. Yo no puedo inclinar la balanza hacia algún lugar. Lo único que me corresponde decir es que deseo que salga la verdad. Deseo que ambos, después de esto, encuentren paz y estén bien fuertes. El exintegrante de OB7 también dio a conocer que con la verdad espera que se haga justicia, para que en este caso Ricardo Crespo pague por el malestar físico y psicológico que le ha causado a su hija. Lamentablemente este ha sido uno de los casos más fuertes de la farándula, con el simple hecho de mencionar que este hombre remetió íntimamente en contra de su propia hija. Es un tema muy delicado, y más aún que después de que se supieron las declaraciones, donde al parecer él lleva haciéndole esto a su hija desde hace más de 9 años. Lo que más extrañeza le ha causado a la sociedad es que el exintegrante de Garibaldi culpe a su hija. Cuando ella tan solo tenía, ¿qué? ¿5 años de edad? ¿Qué pudo haber hecho esa niña para que su papá le hiciera estas cosas? ¿Acaso lo invitó? Después de que el actor Ricardo Crespo fuera detenido el pasado 16 de febrero en la Ciudad de México, también se revelaron los supuestos motivos por los cuales su hija no había mencionado nada hasta ahora. A pesar de las evidencias y de todas las investigaciones que se han hecho, Ricardo Crespo dice que él todavía no sabe por qué están mencionando estas falsedades, por qué lo están acusando, por qué están diciendo esto en su contra, pues él asegura que sería incapaz de hacerle algo a su hija. A través de una entrevista a una persona muy cercana a la madre de la menor, se reveló toda la verdad. Esta persona anónima contó que el ex Garibaldi le decía a su hija que si ella le contaba a alguien lo que le hacía, él se iba a quitar la vida y que si ella lo llegaba a comentar, él podría llegar a estar encerrado. Esto por supuesto generaba una enorme presión en la menor. ¿El propósito del famoso cuál era? Que su hija no dijera nada por amor. Por amor a su padre, a la persona que junto con su mamá le dio la vida. Esta fuente cercana comentó que debido al aislamiento, la adolescente de 14 años dejó de ver a su padre. Al parecer ahora que han empezado a disminuir los contagios. Su mamá le dijo que ya era momento de ver a su papá. Esta señorita tan solo de pensar en tantas cosas que le hizo su padre. Mientras había vivido con él, no pudo más. Ella soltó en llanto y ahí le confesó todo a su madre por primera vez. Durante todos estos años esta joven se guardó un secreto que era sumamente fuerte. Su padre estuvo arremetiendo íntimamente en su contra desde hace nueve años. Lamentablemente las cosas fueron subiendo de nivel. A la joven le llegó su primer periodo a los 13 años. Hubo un momento donde tuvo un retraso y su papá le compró una prueba de embarazo. Afortunadamente esta salió negativa. Pero esta historia se repitió en febrero del 2020. Esta adolescente volvió a tener un retraso y pasó exactamente lo mismo. Su papá le compra una prueba y lo bueno es que sale negativa. Esta polémica ha dado muchísimo de qué hablar. Por esa razón yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias no te pierdas de este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.